Ahora, en este marco se dio un hecho polémico durante el fin de semana a partir de la viralización de un video. En ese video se ve al intendente de José C. Paz, Mario Igi, discutiendo con personas que trabajaban en salud, evidentemente con un ambulanciero o con alguien que trabaja en una ambulancia, pidiéndole más esfuerzo frente a la situación de coronavirus. En eso estaba Mario Igi y le decía, en esa especie de discusión, que si quería ir a su casa a cuidar a su familia podía hacerlo, pero que iba a cobrar el básico. Hasta ahí una discusión lógica entre un empleador, en este caso el municipio, representado por su intendente, y un empleado. Pero después Mario Igi va más allá, y es cuando dice la polémica frase que estuvo en los diarios de todo el fin de semana, que él los tiene que defender cuando, en las ambulancias, dicho por el propio intendente, venden falopa. Pero lo escuchamos al propio Igi y después hablamos con Tuni Coleman. No interrumpas lo que ya estoy planificando para la crisis que viene, porque los muertos me lo van a tirar a mí. No te lo van a llevar a tu casa. Entonces yo digo, vos haces lo que quieras hacer de tu vida, yo sé lo que quiero tener de mi vida, yo sé lo que quiero hacer para la ambulancia que compré, y rompenme la gente como me la estoy rompiendo todo el día acá. Porque todos los días vengo acá. Entonces yo digo, pongamos las cosas claras. Cuando tienes tu familia, vas a cuidar a tu familia. Y si querés, los 24 horas antes de tu casa, yo no tengo problema. Te vas a pagar el básico que te corresponde y nada más. Entonces mira, y le pide el cáncer claro y me haces un favor. Así se lo digo. Yo quiero laburar con los que quieran laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se caigan de amplio y me ir a pedir laburo, yo se los doy. Cuando se mandan unas cagadas que me vienen de Falopa, yo los tengo que cubrir. Cubrir, otros días el hotel no los rejezco todavía. Como me estaban viendo Falopa con la ambulancia. Ahí hace referencia a esta frase que ha sido polémica el fin de semana. Y honestamente no cosechó muchos amigos después de pronunciarla. Recibió el tibio apoyo de algún que otro funcionario o de algún que otro intendente que dejó alguna frase suelta, como que a lo mejor fue mal interpretado. Lo mismo que dijo el propio Igi, ¿no? Como que estaba fuera de contexto la frase que es fuerte de todas maneras. Vamos a saludar, porque trabaja en su casa como siempre desde el inicio de la pandemia, a Raúl Colman. ¿Cómo estás, Tuni? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Pero muy bien, Tunis. Bueno, lo más probable es que vaya a declarar hoy Mario Igi, porque se abrió una causa judicial. Lo abrió un fiscal de San Martín, que se llama Miño. Se llama Vieira Miño, Miguel Vieira Miño. Y en principio es probable que Mario Igi vaya a declarar hoy mismo. ¿Qué es lo que él dice? Él dice que cuando él dice, ustedes se mandan una cagada y yo los tengo vendiendo falopa y yo los tengo que cubrir, él dice que lo que quiso decir ahí es que los echó y tuvo que cubrir los puestos con otros trabajadores. Eso es lo que trata de explicar Mario Igi. No parece muy convincente, pero es su postura y habrá que ver además en los hechos concretos a ver qué pasó exactamente, porque si esto saltó en algún momento de que hubo venta de drogas a través de alguna ambulancia o algunas ambulancias, ¿qué es lo que pasó exactamente? Él dice que echó a 50 trabajadores del área de salud en el último tiempo por irregularidades, porque le llegaron rumores sobre esto y que los tuvo que cubrir con otros trabajadores. Esto es esta discusión que ustedes vieron. Raúl, ¿querés escucharlo de nuevo? Lo escuchamos a ver si ese es el contexto o en todo caso tratamos de entender si ese es el contexto o no. Mirá, así lo dijo Mario Igi. No te interrumpas lo que ya estoy planificando para la crisis que viene, porque los muertos me lo garantirán. No te lo van a llevar a tu casa. Entonces yo digo, vos haces lo que quieras hacer en tu vida, yo sé lo que quiero tener vivida, yo sé lo que quiero hacer para la ambulancia que compré y romperme la gente como me la estoy rompiendo todo el día acá. Porque todos los días vengo acá. Entonces yo digo, pongamos la cosa en clara, vos tenés tu familia, está cuidando tu familia. Si querés, con 24 horas antes de tu casa yo no tengo problema. Te vas a pagar el básico que te corresponde y nada más. Entonces mirá, y me descanse el mal y me haces un favor. Así se lo digo. Yo quiero laburar con lo que quieran laburar y que tengan ganas de laburar. Yo creo que quiero laburar, muchachos. Tienen libertad de acción. Porque cuando se caigan de amplio y me voy a pedir aburro, yo se los doy. O se mandan las cagadas que me vienen de Falopa, yo los tengo que cubrir. Cubrir, otros días no los rejezco todavía. Como me estaban viendo Falopa con la ambulancia. Va a ser difícil de todas maneras. Lo que no recuerdo, Raúl, es si esta situación tomó o no Estado Público en su momento. Esta que el propio Ille describe, que vendían drogas arriba de la ambulancia. No, porque él dice que no había buena denuncia, sino que había rumores de irregularidades. Entonces que él tomó la decisión de apartar a 50, digamos, empleados o trabajadores que tenían que ver con la salud. No parece muy sólida la defensa, la verdad. Pero bueno, eso la tendrá que evaluar la justicia, ¿no? Nosotros tampoco es que son los jueces. O en todo caso, documentar los despidos en esa fecha, ¿no? En la que dice que sucedieron los hechos. Exactamente, sí. Y la discusión esa fue porque Igi les pedía a los ambulancieros que trabajen 12 horas en lugar de 8, a cambio de un aumento de sueldo. Y eso que ustedes escuchan, ustedes no quieren, el que no quiere trabajar, que se vaya a su casa. Le pago el básico. Pero yo necesito que trabajen, etcétera, etcétera. Y en ese marco dice esa frase, cuando ustedes hacen una cagada, yo los cubro. Cuando ustedes venden falopa en la ambulancia, yo los cubro. Una cosa por el estilo, dice, ¿no? Bueno, digamos, para la suerte de la República, ni Favall ni Coleman son jueces. Así que tendrá un juez y decidirá, ¿no? Bueno, buena definición, Raúl. Ahora, lo que se ha generado polémica, y obviamente ahora todo el mundo pone la lupa en quién lo apoya y quién no. Y está claro que oficialmente no ha recibido apoyo, estructuralmente no ha recibido apoyo, más allá de algunas menciones sueltas de algunos funcionarios o algunos intendentes. Sergio Berni lo respaldó. Ishii tiene muchos votos en José C. Paz. José C. Paz, además, es un municipio muy importante en cantidad de habitantes. Y además ya fue elegido cuatro veces. Ha tenido hechos muy polémicos. Se fue desde origen japonés, se fue a Japón y dejó como intendente a la madre. Bueno, hubo, digamos, hubo hechos así fuertes. Después de eso volvió a ser elegido, ¿eh? Tal vez por este estilo, esto fue a las 10 de la noche que fue a discutir con los ambulancieros. Entonces, bueno, más allá de eso, acá hay un hecho puntual que la justicia va a evaluar, ¿no? Seguramente. Y de eso se trata. Raúl, nos vemos en un rato. Abrazo grande. Por supuesto. Bueno, queríamos mostrar un poco lo que estaba pasando, un poco no, lo que estaba pasando. Porque fuimos con el móvil, Rafael García Paravecino entrevistó a tres personas y de las tres que entrevistó, dos mencionaron el aumento de la inseguridad y uno había sido víctima de un hecho para robarle las zapatillas, que lo habían cortado. Por eso resulta importante, en todo caso, o destacado, lo que dijo Ishii durante el fin de semana. En este marco y en este contexto, además, donde nosotros en el encabezado dijimos que hubo que reforzar con fuerzas federales la seguridad en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires por el aumento de hechos. Y también dijimos, todavía, todavía no es una alarma, pero sí una preocupación. En este contexto, Ishii hizo esas declaraciones, que no son declaraciones, sino que fue grabada una discusión tan desafortunada. ¡Suscríbete al canal!